¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Unbox. Por fin traigo un Unbox. A mí me gusta mucho hacer los Unbox y ya dije que no iba a dejar de hacerlos. Así que aquí estamos con otro Unbox, en este caso de Vengadores Infinity War. Mi edición, la edición que yo he elegido ha sido la edición Steelbook. Así que vamos a ver cómo es en el interior, en el exterior y todos los contenidos que podemos encontrar en esta edición de la que para mí es una de las mejores películas de superhéroes sin duda. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Wejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, ¡disfrutad del vídeo! Como siempre, comenzaremos por el Steelbook que recubre la edición. Ahí vemos esta franja que pone Vengadores Infinity War, que lo pone en el cartón para que en el Steelbook no aparezcan las letras. Cosa que a mí me parece un acierto. No me gustan los Steelbooks con letras, considero que estropean un poco lo que es la imagen en general. Así que, en fin, está aquí en el cartoncito, por lo tanto, guay. Como veis, viene la edición 3D, pero bueno, hablaremos después de esto. Y en la parte de atrás tenemos una especie de banner con todos los personajes de Infinity War, la sinopsis y luego lo que son los extras y las características técnicas. En cuanto a los extras, hay bastantes, los veréis mientras enseño el menú, pero para mí creo que lo más importante son las escenas eliminadas. 11 minutos de escenas eliminadas, que imagino sustituye esa rumoreada edición extendida que iban a sacar y finalmente lo han sacado, como ya esperaba. Vamos a mostrar la edición con cuidado y lo mejor, lo que quiero que veáis bien con la luz así, es el relieve. Thanos, el guantelete, tiene su relieve y luego las gemas también tienen su propio relieve, como podéis ver aquí. Y hace un efecto bastante, bastante chulo. Además, Thanos tiene cara de cabroncete en esta imagen, igual a mucho. Y luego de fondo, pues tenemos ese planeta de ahí. Pero aquí veis cómo está en relieve esta parte, así que genial. Después tenemos el lomo. En lomo viene el título en inglés, Avengers Infinity War, y la contraportada. En la contraportada tenemos una A, y tengo que decir que a mí, por ejemplo, los steelbooks de los anteriores películas de Avengers y Avengers Ultron, no me gustaban, porque solamente era la puta A, y para tener un steelbook o una A, pues no lo quería. Pero este me gustó mucho por el tema de que estaba Thanos, y me parece el mejor de los tres steelbooks. Si abrimos, queda así, abierto. Como veis, tenemos la A, tenemos el planeta, y a Thanos en ese lado. O sea que es un steelbook bastante bonito. Tanto la A como lo del planeta es en brillo, y luego tenemos a Thanos en relieve, en mate, y queda muy, muy chulo. Y ahora en el interior, como podéis ver, pues tenemos una de las escenas en la que se juntan estos personajes antes del primer ataque y la primera estrenación guapa que vemos en la peli. ¿En cuestión de discos? Pues son discos típicos Disney, es decir, discos feos. Aquí tenemos el disco de Vengadores en 3D, siempre azul. Yo no sé con lo que se ocurran algunas ediciones, y lo feo es que son los discos. Y aquí tenemos el disco normal, Vengadores, Infinity War, Blu-ray. Ok, pondremos este primero, que es el que más voy a usar. Y esto sería la edición. Ahora os voy a dejar con el menú, como siempre, el menú, y donde podréis ver los audios, los subtítulos, los extras, y todo lo que lleva la edición. Vengadores, Infinity War, Blu-ray Ya hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el unbox de la película de Vengadores Infinity War, en concreto la edición metálica que es con la que yo me he hecho y la que más me gustaba de todas. ¿Qué os pareció a vosotros la película? ¿Qué os parece a vosotros esta edición? ¿Cuál es la edición que vosotros compraríais? Podríais dejarlo todo en comentarios, ya sabéis que lo suelo leer y suelo contestarlos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.